Hola, buenas a todos, hoy vamos a jugar a Legend of Zelda Skyward Sword, igual que... Anda, directamente me hizo el galeón, vale, es que guardé... Guardé justo cuando termine el galeón pirata este, o el templo, o lo que sea, vale... Y bueno, voy a jugar Legend of Zelda Skyward Sword, y este vídeo va a ser, pues, hacer misiones en el pueblo de estas que me mandan cada puñetera vez que vuelvo de algún sitio... Bueno... Que... Vale, sí, que me vaya yendo por ahí a la mierda un poco, me están diciendo básicamente, no hay ningún... Sí, me voy por aquí, pero antes voy a coger... Por aquí siempre aparece alguna planta rodadora, mírala... Bueno... Me voy para arriba, para Celestea o Altaria... Y ahí que voy... Vale, voy a ver qué cosas voy a poder... Lo primero intentaré dejarme todos los cuartos que pueda en las tiendas... Lo segundo... Iré a hacer misiones de gemas de gratitud, porque eso puede llevar a que me den... Dinero o me den... Bueno, me den gemas... Y después iré a buscar los cofres que... Tengo por aquí... Unos cuantos voy a quitar todos... Todas las notaciones estas... Voy a ponerlos en los cofres... Vaya, no me salen las cuentas... Yo juraría que... He desbloqueado tres cofres... Vamos a ver que alguno esté dentro de la propia Altaria... Que es lo que voy a comprobar... A ver... Lo primero de la tienda, al bazar... Y este vídeo es lo mismo de siempre... Si no os interesa ver las misiones secundarias que hay por el pueblo... Si solo queréis ver historia... Voy a concentrar todo lo que pueda en un mismo vídeo... Pasad al siguiente, si está ya disponible y ya está... a tomar por saco. No hace falta que veáis cómo hago las cosas de la ciudad. A ver, primero, ¿qué puedo mejorar? A ver, el arco es lo más importante. A ver, ¿el escudo podría? Puñeteras plumas. Mira que dije que iba a buscar y no las he buscado. Arco, puedo mejorarlo, vale. Eso lo haré ahora mismo. Voy a ver qué más. ¿Flora arcana? Me falta una. Y larvas de abeja que nunca se me ocurre ir a Burkkar. Bueno, el arco, todo el arco. Vaya, perdón. Las mejoras del arco no tengo ni puñetería para qué coño sirven, pero bueno, ahí lo voy a hacer. Creo que hacen más daño. Pero nada más. Y la capacidad no se se aumenta, la verdad. Creo que solamente la potencia. Voy a volver a ver si puedo. Si he cogido un montón de plantas rodadoras, ¿no me da en serio? Plantas rodadoras que mira que he estado cogiendo apóstica y no me ha fijado. ¿Qué coño haces, Fai? Ah, el rastro de tesoros. Pues sí. Eso me lo voy a poner ya. A esta le he dado calabaza, no quiero ni hablar con ella. ¿Qué pasa contigo? Ah, bueno, no. Joder, no sé ni para qué hablo, que tiene el Karkaj. Y el Karkaj voy a intentar mejorarlo también porque el arco lo voy a utilizar, espero que bastante. Ah, me habla todo el puño, estoy entero mundo, macho. Cinco flechas, vale, pero luego creo que son quince o algo así, está bastante bien. Venga, dámelo. Vale, a ver. No me queda ningún hueco en la alforja. Voy a librarme de seguridad del medallón de rupias del tesoro porque en realidad no son tan obligatorios. Y necesito hacer hueco para una botella más y para probablemente en algún momento me pongo también lo de llevar más semillas. Pues porque sí. Para tener munición de sobra de todo siempre. Vale. Este se está quedando frito porque lleva no sé cuánto sin dormir, o sea, misión de gemas de gratitud. No, no venía nada, venía... Venga, cállate. No. Bueno, que a ese... Tiene problemas para dormir por el chiquillo. Ahora hay que hacer que se calle por la noche. Y tendremos que ir esta noche con... Ah, vale. Espérate. Aquí tengo el cofre este de aquí atrás. No sabía que se desbloqueaba tan tarde, la verdad. Ah, trescientas rupias, bien. Vale. He recuperado todo lo que había gastado y un poco más. Eh, coño, voy a mejorar el carcaj. Mejorar. Eh, 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 carcaj pequeño. Cuerno de monstruo, la ja tenebrosa que ahora tengo bastantes y ambarina que siempre tengo un montón. Me dijeron en los comentarios, aunque yo ya lo sabía, que manteniendo pulsado A en las conversaciones avanzan más rápido. Pero es que la diferencia es prácticamente nula. O sea, me siguen... Sigue sin gustar que no pueda pasarlo, o sea, spameando A de toda la vida, de... De pasarlo... De no tener que leer las conversaciones, porque la mayoría son repeticiones de cosas que ya me han dicho cincuenta millones de veces. Como has mejorado esto, qué bien. O qué bien que me has comprado esto, o visita mi tienda alguna otra vez. O sea, yo esas cosas ya no me hace faltar leerlas. Vale. Carcaja a tope. Vale. Vale. Creo que es donde puede estar el otro cofre que he desbloqueado. Voy a ver si de verdad. Bueno, ahora tengo... Puedo llevar... Si... Son cuántas flechas se podían al principio. 15 o algo así. O 10. Pues ahora 25, o sea. Un cojón. O eran 20 y ahora son 35, no me acuerdo. Pero muchas, que eso es bueno. Bueno, a ver. Necesito... Plumas de pájaro de los huevos. Eh... De los normales, además. Eh... No me acuerdo más. Plantas rodadoras 2. Y algo más necesitado por ahí. Vale. Tengo mil... Mil rupias. Que esto me debería dar para poder comprar algo. Aunque primero quiero ver... Ajá. Efectivamente. Aquí. ¿Cómo llevo...? Ah, ya sé qué cofre es este. Está en la isla flotante que no podemos llegar. Pero ahora sí vamos a poder llegar porque tenemos los... Los ganchos. O las zarpas, que se llaman aquí. Vamos a ver al tío de la tienda de... De la tienda flotante esta. Joder, Link. Deja que intenta subirte a las paredes a cada momento. Vale, a ver. Ah, la pieza de corazón. Pero mira, es carísima. Si yo intento... Me hice... A ver. Mil seiscientas rupias. No tengo, macho. A ver. Esta otra mierda... Mierda. No, el cartel no lo quiero. A ver. Mil rupias. Me lo llevo porque... Porque así cuando supere la misión del tío este... El medallín no lo quiero para absolutamente nada. O sea... Lo voy a dejar en la consigna. Y ahora que me acuerdo voy a dejar también las otras dos cosas en la consigna. No lo quiero para nada, pero... Eh... Quiero que... Cuando completas la misión... Joder, no. Deja de hablar con los carteles. Quería irme, pero quería irme corriendo, que es con A. Igual que todo es con A. Bueno, quería que como... Cuando haces la misión suya de las gemas de gratitud... Que también tiene una, evidentemente, como toda la gente del pueblo prácticamente, todos están deprimidos... Pues... Te deja que un artículo suyo lo compres a mitad de precio. Y eso. Esperaré para que sea ese pieza de corazón. En lugar de mil seiscientas rupias, ochocientas, pues está bien. Ahora... Voy a coger el cofre... Suéltate. Y seguramente lo haga ya de noche para ir a los sitios que tengo que ir. Tengo cinco rupias, es un poco triste. Voy a hacer que por lo menos sean diez. Vamos a poner los ganchos. Vale, fíjate que... Hay matojos... En las islas flotantes estas. Así que nada, enganchándote con el gancho, pues ya está. Llegas aquí arriba. Por cierto, a ver... Voy a coger eso. En este cofre no me acuerdo qué es lo que había, así que... Oh, una pieza de corazón. Una más me falta. Me la venden en la tienda. Pero bueno, eso no voy a poder todavía. Vamos a tocar aquí, que hemos visto que hay marijín soplas y entonces hay una piedra. La piedra también me puede dar algo, así que es bueno. Y además dice boing... ¿Y qué me das? Ah, una... Un objeto perdido de la diosa. No recuerdo para qué coño siguen. O sea, no he fijado nunca para qué me... Pero tengo de sobra, quiero decir, supuestamente son los más raros. ¿Qué dices? ¿Se ha subido hasta aquí arriba? Está claro que sí. ¿Se te lanza desde aquí? Sí, puedo atrizar en el alto de la torre. A ver, la torre a la que se refiere es... Uy, mira cómo mueve la espada. Es esa de ahí, el nido ese. Y ahí es donde vamos a tener que ir en algún momento esta noche. Porque el sonajero del bebé, que no para de llorar y no deja dormir al padre para que no dé la gema de gratitud, etc. Está ahí. No sé cómo se lo viva un pájaro. Y a ver, voy a hacer una demostración. No... Venga ya. O sea, iba a decir que me costó como... Yo qué sé cuántas veces hacerlo y ahora lo hago la primera, pero sin ninguna dificultad. Anda, la porra del juego está mal hecho. Y aquí está el sonajero y ya no lo voy a poder coger. Perfecto. Genial. Espera, a lo mejor sí lo puedo coger. Déjame cogerlo, por Dios. Esa ya no lo tengo que hacer esta noche. Sí, menos mal. Cojonudo. Aunque bueno, a todas formas tendré que hacer que se enoche. Pero qué folla he tenido, por el amor de Dios. O sea, bueno, se maneja... Lo que digo, es difícil porque hay poco tiempo para reaccionar. Y siempre, por algún motivo, se echaba para atrás cuando yo inclinaba el mando hacia adelante. Pero ahora ha respondido bien y la verdad no sé qué coño decía. Me costó. Y más. La primera vez que lo intenté. Y ahora el cabrón me lo hace a la primera. Esta es la mierda, Link. Bueno, pues nada, eso es tiempo que hemos ahorrado. Vale, voy a hacerlo de noche ya. Seguramente no, porque ya estoy yendo. Voy a dormir en la Academia de Caballeros porque creo que ya puedo terminar por fin la misión de Grullo. En la que está entrando por las noches y le he tenido que ir a dar dos veces la poción esta de... Yo qué sé, el Red Bull este del juego. El de aguantar más. Y ahora creo que ya esta noche ya me dará las gemas de la I2, por fin. Y si no, pues tendré que hacer otro templo más, no sé. Las cinco rupias que se regeneran, por favor. Vale. No sé quién sigue metiéndome rupias en el cuarto cuando yo llego sin estar aquí un montón de tiempo. Bueno, hasta la noche. Tengo que yo sepa ya... Ya puedo encontrar todas las gemas de la I2 que hay desperdicadas por la noche. Y que yo sepa puedo hacer dos misiones... Bueno, esta de Grullo y otra más. Además de una pieza de corazón que hay escondida también por aquí. A ver, Grullo. Dime que ya por fin me lo da. Sí, 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 sí. No te lo crees ni tú que estabas haciendo ese número de flexiones cuando he entrado, pero bueno, yo creo que te lo has inventado. Una cosa que me gustaría comentar. Voy a hacer un rato para levantar un barril y consigo un solo brazo. Bien, no me interesa. Más fuerte. Sí. La verdad es que el tío sigue exactamente igual, pero bueno. No sabes que contento estoy. Dame gemas de la I2. Dámelas. 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 O págame por lo menos las dos pociones que te he dado gratis, cabrón. Así mejor. Haber empezado por ahí. Has conseguido cinco estrellas de las del Mario, one more time. Venga, ¿cuántas tengo? Porque creo que ya, sí, voy a poder ir a hablar con... Con... Con Bartolo. Bueno. Ya no tengo ningún... No tengo nada más que ver con este. Otra cosa que se me está olvidando hacer es irme a la habitación de Vestro y Corby, que son los dos... Los dos sidekicks estos de... Del estúpido de... De Gastón. Que son el gordo y el flaco estos. Le he cambiado la voz un montón. O es que tiene esa voz, macho. No había hablado nunca con él. Ha sido... La mía que tenemos aquí es Link. ¿A qué has venido? Si puedes saber si yo... Que sí, pues. Hacer el Invecio en un rato. Colección de insectos... Bueno, que colección de insectos. Y le podemos vender los insectos que no nos salga de los huevos. La verdad es que darán... Darán nada. O sea, dan pocas rupias. No sé que sea un bicho muy raro, pero aún así es... No da muchas rupias. Vamos a ver si podemos encasquetarle algo. Porque la verdad no voy a mejorar pociones, así que... Vamos a venderle mierda a este tío. También tiene una misión de gemas de raditú. A ver si podemos hacerla dentro de poco. Joder, venga, tío. ¿Qué tienes por ahí? Yo tengo muchas cosas. Dime qué es lo que quieres. No sé, tener que haber fijado qué es lo que tenía. Vendo, no sé cuántos tengo de cada, pero bueno. Bueno... Yo creo que escaracornos de estos tendré bastantes, ¿no? Mejor las más mariquitas son más raras. Creo que tengo alguna por ahí. Veinte, está bien. ¿Cuántas tengo? Tengo nueve. Pues cinco. Y por el culo te... Vale, mira, cien rupias de... ¿Por qué sí? Pues nada. ¿Bichos que no iba a usar? Ahora sí, vea. Paso ya de seguir hablando con este pavo. Solo quería ver si me daba... Si podía hacer ya dentro de poco su misión de... A ver, creo que sí. Ah, no. Nada. Me sigue pendiendo. Que te pires. Bueno, el caso es que hay una misión. Luego tendré que ir a dormir con... Bueno, eso suena un poco mal. Tendré que ir a dormir a la tienda flotante que me lleva a la isla de Asúbia por la noche. Está en uno de los primeros vídeos, si no lo habéis visto. Y está ahí como hablando con un insecto. Tiene ahí un insecto en una caja. Pues en algún momento, no recuerdo si después de ya conseguir las tres llamas estas que estamos consiguiendo ahora. Me parece que sí, porque yo lo hice, la primera vez lo hice bastante entrado ya casi al final del juego. Bueno, pues por algún motivo consigue el tío este, el flacucho este, que parece un espárrago. Por algún motivo consigue el bicho este del de la tienda. No se sabe muy bien por qué. El otro se deprime. No dice que lo consigamos. Entonces tenemos que ir a no sé qué isla a hacer una prueba de cazar bichos. Para que nos lo de y ya está. Es un poco... Tres que dejar perseguirme ya, cojones. No puedo hablar. ¿A dónde coño estoy yendo? Ya no me acuerdo. A ver. Tengo que ir a la casa del del zonajero, sí. ¿Es esta? El de las pociones, sí. A ver. Ay. Yo tampoco he pegado ojo. ¿Qué te pasa? A ver, hijo mío. Es súper enano, por cierto, más. Últimamente se pasa toda la noche llorando. Hay una forma de conseguir que se duerma. Haza de tener problemas para dormir, pero este que perdió, eso no hay manera. Eso. Su zonajero. Vale. Se lo llevó un pájaro. Supongo que lo confundiré con comida. Por supuesto, es imposible que se lo haya comido, así que debe estar aún por ahí. Ahora hablo con él otra vez, porque ya lo tengo, porque lo he encontrado antes cuando quería demostrar cómo no lo iba a conseguir en bastante rato. Ahora ya está. Dame gratitud. Bueno. Dame esos. Pues ya llevo 10 gemas de gratitud. Ahora me faltan, tengo 57, me faltan 3 gemas de gratitud por el pueblo. O, bueno, en realidad por cualquiera de las islas en las que se pueda dormir. Pero creo que la de las calabazas ya he conseguido todas. Me faltan 3 gemas de gratitud. Y ahora pues voy a dar vueltas por aquí, por el pueblo, por la noche, para... Para coger las que me faltaban. A ver si me acuerdo dónde estaban a la primera. Que yo creo que no. Espera, por aquí atrás no, paso de ti, bicho. Aunque creo que ya que estoy por la zona voy a hablar primero con Bartolo. Para que me dé el siguiente premio. Uy, casi me canso. A ver, Bartolo. Tengo ya 50 que me pedías. Y... Ah, bueno, sí. El zurrón gigante. Ya a partir de aquí es que las rupias nos sobran por todos lados. O sea, lo llenemos o no lo llenemos ya va a dar lo mismo, ¿no? No va a haber que comprar ya nada con tantas puñeteras rupias. Así que a lo mejor si eso compro la pieza de corazón antes de eso. ¿Qué coño pasa? Ah, bueno, sí. Oh, ah, mira, cojones. Qué buen momento, coño. Vale, pues voy a ponerme a rastrear. Aunque ya sé dónde hay un par, pero la última la verdad es que no estoy tan seguro. Bueno, ahora mismo no me vale para nada. Se me ha olvidado preguntarle, oye tú, ¿cuántas son las que necesitas para la siguiente? Déjame volver un segundo dentro, no tardo nada. A no ser que te pongas a escalar por las paredes. Cojones, link, cada vez que te dejo solo. Eh, tú, ¿cuántas necesitas más? 70, vale, 70. A ver... No, botón equivocado. Tengo 57. Y tengo que encontrar ahora mismo las 3 que me faltan para conseguir todas las que había repartidas por ahí. Esos hacen 60 y con 10 más, que son 2 misiones, las tengo ya. O sea, dentro de poco ya tengo el siguiente premio. Aunque de todas formas me parece que no me dan las siguientes misiones hasta dentro de algún tiempecillo. Así que no sé cuándo lo voy a tener. Pero bueno. A ver. Gema de gratitud. A ver dónde no... Vale, a la que voy a poner ya lo conseguí. No recuerdo eso. Bueno, voy primero a las que sé. Que son... Bueno. ¿Qué hago? A las que te he visto. No te creas que no te he visto. No estoy muy seguro, pero me parece que aquí es posible que hubiera una gema de gratitud. A mí me estoy intentando acordarme, pero no... No sé si me voy a acordar. Eh, joder. No, aquí no hay gema de gratitud. Aquí hay un cofre, que está cerrado, por cierto. Eso no puedo quitarlo de ninguna forma, ¿no? No. Pero bueno, hay un cofre normal, que también me interesa. Y más ahora, que puedo llevar hasta 5.900 rupias. A ver. Ups. Venga, hambre. Ahí. Uy, jopias. A ver, la siguiente gema de retú... Bueno, es la que está ahí, encima de esa isla. Hay dos formas de cogerla. La forma que se supone que es como tenemos que hacer, lo que es cogiendo los ganchos, e ir como para el cofre anterior ahí y luego ahí, donde está ahí, para cogerla. O la forma que no es como se supone que hay que cogerla. Con el telescarabajo, una vez que está mejorado para meter el turbo, podemos acercarnos lo suficiente como para coger la gema. Lo que pasa es que ahora mismo no voy a llegar, pero bueno. Creo que no sé si es con la última mejora. Así que si no tenéis los ganchos todavía y habéis mejorado el telescarabajo al máximo, podéis cogerla... Podéis cogerla con el telescarabajo un poquillo antes de esa gema de retú. Si veis que os falta una para que os den algún premio del Bartolo. Está ahí en el agua. No, cógela, cógela. Se me lleva a caer. Ah, pensaba que me llevaría la corriente, pero no me lleva. Vale, me faltan dos. Vamos a ponernos aquí, donde se salta, para ver dónde estaba. Ah, vale, esa ya sé cuál es. No me acordaba ahora mismo de ella. Y... Y no me salen las cuentas. ¿Qué? ¿Dónde, dónde? No, esa ya lo sé. Siempre me he señalado la misma. No hay ninguna otra en ningún otro lado. Vale, puede que esté en la isla de la carabaza o alguna cosa de esas. Bueno, al agua. Vale, la siguiente también es con los ganchos. Y además de una gema de virtud, hay una pieza de corazón. Así que, puta madre. Vale, lo primero que hay que hacer es escalar hasta... Hasta el techo de... Igual que al principio del juego teníamos que escalar para rescatar al gato, pues... Mierda, voy a descansar un poco. Tenemos que escalar hasta el tejado de la escuela. Venga, hombre. Ahora. Y... Y una vez arriba tenemos que utilizar los ganchos. Ahora, pero, ¿y dónde? Aquí, en la especie de chimenea esta. Es que hay una diana así, todo descarado. Podría haber puesto un matojo o algo para que no quede tan descarado, pero no. Bueno, te sueltas. Y caes en la única habitación en la que no podemos entrar. Creo que es la única que no podemos entrar. Que es la... Bueno, no. Primero, bueno, en la especie de ventilación esta. Y aquí caemos a la habitación de Zelda, donde hay una gema de gratitud. Ahí está. Nos falta una nada más. Que ahora mismo no recuerdo dónde estaba. Y en el armario, que nunca debemos abrir. Pues aquí sí que vamos a abrirlo porque no empieza el corazón. Ah, y acabo de conseguir ya el corazón. Guay. Y desde aquí se puede ver que no sé por qué. Podemos ver la habitación de la chica esta que tiene en la boña. No sé. Las paredes son un poco precarias. Está un poco mal construido. Mano de obra barata. Y si nos sentamos aquí podemos leer el diario, pero no me interesa. Vale. Creo que ya lo tengo que hacer de día porque me parece que voy a tener que ir a la isla esta de las calabazas. No sabemos bajar escaleras. Lo hago de día. A ver. Bueno, voy a ir a la isla de las calabazas, pero la verdad que no me acuerdo si estaba ahí o no. La última... No sé dónde me he podido dejar. La última... La última gema de gratitud, si te digo la verdad. Espero encontrarla, ¿no? Quedar como un estúpido. Vamos para allá. Y bueno, ya... Si no me lo encuentro, pues iré a... Iré a ver si... Si encuentro... Bueno, el cofre que está dentro de las nubes esas. Ahora que lo pienso, también podría haber buscado a vista de pájaro... De encima de la isla, a ver si he encontrado en las islas de alrededor. Porque me falta una gema de gratitud y no sé dónde está ahora mismo. Solo que me lo dejan en algún lugar súper evidente. Voy a entrar adentro, voy a hacerlo de noche. También puede estar, ahora que lo pienso, en la isla del... Del monger este de las... El de la tienda flotante. Pero yo creo que esa ya la has conseguido. A ver... Ah, mira, la lámpara nueva. Esa sí que no la tengo... Esa sí que no me la tengo que cargar. Y esa cuesta más que la otra, cabrón, eh. Te has lucrado con mi trabajo. Ojo, jo puta. ¿Qué, qué? Aprovechándonos. ¿Y si me la cargo? Nada, no, quería nada. Lo que quería era rastrear esto. Aquí dentro no... Ha señalado algo durante un momento, ¿no? Aquí dentro no parece que esté. Voy para afuera. Porque dentro había una que estaba en el piso de arriba, pero esa estaba seguro que ya la cogí. ¿Dónde coño está? Señalame algo. ¡Ajá! No, no guardes. ¡Corre! ¿Cómo coño me he dejado yo aquí una? Además seguro que es la que está más evidente. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Mierda! Esa es la isla del tío de la tienda flotante. Me cago en su puta madre. Ahora me voy a cargar esto. ¡Joder! ¡Cabrones! ¡Mierda! Ahora voy a tener que ir a la isla. Juraría que había conseguido todo lo de esa isla. Pero no, me faltó una estúpida gema de gratitud. Con un poco de suerte me dirá algo nuevo la tienda flotante. Pero seguramente no. ¡Qué pérdida de tiempo más estúpida! Venga, vámonos para allá. Para llegar ahí por la noche el único modo es dormir en la tienda del tío este, ¿vale? De la tienda flotante. Porque si vamos ahí de día no podemos hacerlo de noche de ninguna forma porque no hay ninguna cama para dormir. Y de noche no podemos coger el pájaro. Así que es la única forma de llegar hasta ahí. Y yo juraría que es que ya conseguí todo, pero no. ¡Cabón, Dios! Venga, vámonos prisa. A ver, preparamos esto. Esto. Y ahora que lo pienso también voy a dejar las cosas que no necesito en la tienda. En la... ¿Cómo se llame? La tienda está donde dejar las cosas. A ver, ojalá me diga algo nuevo y así puedo hacer la otra misión ya de paso también. No, ¿eh? No me dices nada. Pues que te fue, me voy a dormir directamente. Si os sobran mucho las rupias podéis comprar la pieza de corazón porque luego al fin y al cabo las rupias os van a sobrar por todas partes y no las vais a poder utilizar para absolutamente nada. Si veis que veis un poco pillados de rupias, pues esperad que podáis hacer la prueba. No, no vuelvas a entrar. A ver. Esa no la cogí. Estoy seguro que la cogí. Hijo puta. Espérate que desde aquí no tengo ángulo. Ese cofre todavía no lo puedo abrir, madre mía. Tú, tú. No, no, no. No hagas cosas con el control ahora. Vale. Ya está. Todo topa esto. Voy a hablar con él. A ver si me dice algo. Espérate que está hablando ahí con su bicho. Luego el bicho se lo pierde y por algún motivo lo encuentra. Y por encuentra, quiero decir, yo creo que ha habido por ahí un robo descarado del bicho. Por parte del coleccionista de bichos. Y tenemos que recuperarlo, vamos. Pero eso será seguramente ya en otro vídeo porque no hay más huevos. No me dan la misión todavía. Quiero dormir hasta mañana. No, hasta... Link, ¿cómo vas a dormir de noche a noche? ¿Vas a dormir 24 horas? Muy bien, claro que sí. Arriba. Ahí. Después de un día y medio perdíos. Voy a la consigna lo primero para dejar las cosas que no necesito. Y a lo mejor compraré ya... No sé, es que... No, lo de... No necesito utilizar el... El tirachinas prácticamente para nada y... Y prefiero... Voy a dejar solamente una cosa. Cállate si no me importa. Venga. Guárdame las cosas. A ver, lo de las rupias no me va a hacer falta porque, te digo, al final te sobran las rupias y no sabes qué hacer con ellas. Me voy a poner la bolsa de semillas pequeñas, pero no porque me parece que me queda poco ya para que me den de una vez la última botella y prefiero tener un hueco para la botella. Aunque la verdad es que luego no la voy a usar, yo creo, pero bueno, luego en algún momento quitaré también el medallón del tesoro, pero me viene bastante bien para conseguir objetos por ahora. Así que hasta que no tenga la última botella no me la voy a quitar. Cállate. Bueno, voy a coger poción de vida y me dejaré una botella vacía por si las hadas, por si me aparece alguna hada. Ah, la poción de salud ya no me recupera entero porque solo me cura 8 corazones. Voy a hablar, sí, con el marido para que me mejore el... Me haga una poción extra, una poción XL o como se llamen, que me cura todos los corazones. Y luego, si a lo mejor es una segunda vez, pero nunca tengo lo que hace falta de insectos, te cura, te bebes solo la mitad, o sea, tienes dos usos. Pero vamos, que es que el juego no te da oportunidad de utilizarlo, por Dios, no te quitan tanta vida, yo creo. Vale, poción XL. Voy a ver lo que costaba mejorarla otra vez, pero no lo voy a hacer, aunque pueda. Bueno, si puedo sí la haré, claro, qué cojones. Pero nada, siempre... ¿Me falta esta mierda? Ah, ya. Abejas, tengo 38, por amor de Dios. A ver si me las compro alguna vez el cuello largo este por las noches. Porque me voy a forrar. Bueno. Vale, voy a por el tesoro que me falta por coger. Y como ya estamos al lado de la isla de los cantares, me quedaré por ahí. Y como ya estamos al lado de la isla de los cantares, me quedaré por ahí. Y como ya estamos al lado de los cantares, me quedaré por ahí. A ver, ¿dónde demonios era? Anda, coño, que no, que no era aquí dentro Ups Bueno, pero ya que estoy voy a ir a esta isla Joder, que empanado Caguen Bueno, voy a ir a esa isla que acabo de marcar Porque ahí es la isla donde por lo visto se pierde El tío este de los insectos Y me hace hacer una prueba No sé si me ha dado rupias o alguna pieza de corazón incluso O creo que me daba bichos el hijo puta Pero bueno, voy a probar Voy a ver si está ya ahí Porque si está ya ahí puedo hacer una prueba Y luego a lo mejor ya me sale lo de encontrar el insecto del tío de la tienda voladora Voy a probar A ver si cuela Pero aquí no parece que haya nadie A ver, no recuerdo dónde estaba Solía estar ahí Me cago en vuestra puñera Toma por culo Solía estar aquí Si no está aquí quiere decir que todavía no puedo hacer la prueba Así que no me interesa ni venir Me voy para afuera Me voy a hacer lo que tenía que hacer de verdad Que era coger el cofre de la diosa Lo debo Lo debo Vale, ya estoy fuera ¿Dónde estaba la isla? Hacia acá Esa de ahí Pues por lo menos las islas están cercas una de cada otra Porque como fuera como el Wind Waker esto que te tienes que pegar un pateo volando Te puedes morir A ver, a ver, a ver, ahí No, 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 bueno Por lo menos he llegado a la isla Ese cofre no lo puedo coger todavía A ver, no tires por tirar Ahí, al matojo Cofre Creo que esto es un medallón de no sé qué mierdas que no me interesa Fíjalo El problema es el efecto de cualquier poción Vaya tontería Me vas a hacer volver A la consigna dejarlo porque no sirve para nada ¿Por qué intento rastrear en lugar de engancharme con el, con los gafios? Dice, esto por qué no Porque no ataca Por lo menos Ay, miadín Ah, ahí Voy a dejar esto en la consigna y voy a guardar Que creo que antes no, porque no voy a echarme una partida a lo de la isla de la ruleta esta Y si da la casualidad de que gano, que va a ser que no Pues eso, que me llevo Y... buenos días Calla Por amor de Dios, ¿por qué me decís todo el rato las conversaciones enteras? Voy a dejarme un poco A ver si tengo suerte y me sale como lo de contra el sonajero, ¿sabes? Que me ha salido a la primera No me fastidies Eh, al cañón Ya verás, que fracaso Tranquilidad A ver, no sé por qué no quiere ir para adelante bien A ver En cuanto traes el aro Ahí, pues me voy para acá Dios, me va a salir ¡No! Me caen en su padre Tenía que haber ido un poquillo más rápido Pero no sé por qué No conseguía No, antes si no inclinas hacia adelante Suele meter un acelerón Pero no, no quería ¿Qué te pides? Voy a intentarlo a ver si colaba Pero va a ser que no Ya lo haré fuera de cámara O quien dice fuera de cámara Quien dice a lo mejor no lo hago Pero bueno, lo intentaré hacer En algún momento que tenga libre Y grabarlo, aunque no sea yo hablando Y luego a lo mejor hablo encima Para decir Mira, se consigue así una pieza de corazón Pero bueno, que lo sepáis ya O sea, si llegáis hasta Si atravesáis todos los aros y conseguís Y conseguís caer en la casilla esa multicolor Pues os lleváis 300 rupiacas Y una pieza de corazón La primera vez Que está muy bien ¡Ey! Frena Ha se caído al bazar No No, no me han dado a un por culo Vale, venga, vamos Voy a dejar lo que acabo de conseguir Que es una tontería Y ya voy a guardar Y fuera Me voy Lo que sí que haré Esta vez sí, de verdad Voy a coger plumas de pájaro Y Y más materiales que necesite Para mejorar las cosas Y a lo mejor lo primero que hago En el siguiente vídeo Es mejorarlo todo ¿Eh? ¿Quieres dejar algo o sí? Tú No me vales para nada Venga, fuera Adiós Vale, pues ya está Voy a guardar Y eso ha sido todo por este vídeo Ya hemos conseguido 10 10 gemas de verditud Más otras 3 Que nos faltaban por encontrar Que no podemos encontrar hasta ahora Bueno, una de ellas sí la podemos haber cogido antes Pero se me olvidó a mí En el otro vídeo cogerla No sé por qué Yo pensaba que la había cogido Y no la cogí Así que Nada Eso es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego